Las elecciones de este domingo pasado dejaron en evidencia que Movimiento de Regeneración Nacional no necesita la imagen de Andrés Manuel López Obrador para que el pueblo refrende su confianza, afirmó el dirigente estatal del Instituto Guinda, Sergio Pimentel Mendoza. En su tradicional rueda de prensa semanal, el líder partidista presumió que pudieron arrasar en las gubernaturas de Baja California y Puebla sin que el presidente de la República aparezca en las boletas electorales. Pimentel afirmó que las encuestas y preferencias de la sociedad de ambas entidades dejaron en evidencia que el partido Guinda continúa posicionándose a nivel nacional y esto coadyuvará para la toma de decisiones que realice el Ejecutivo Federal. El líder del Instituto Guinda reconoció que tal situación ríspida podría poner en problemas sociales y económicos a la nación.